Cracks, ¿cómo están? Les presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de Cracks MX. Los Pumas alcanzaron los octavos de final de la Leeds Cup tras derrotar al Vancouver Whitecaps 2 por 0. El chino Huerta abrió el marcador al 35, mientras que Jorge Rubalcaba al 56 hizo el segundo y definitivo. El arquero Julio González fue factor con más de cinco atajadas. Gustavo Lemas señaló que todo el equipo, en especial Julio González, respondieron de gran manera. En el momento que lo consiguieron, que sabíamos que iba a haber un momento con esas complicaciones, Julio respondió bárbaro, los muchachos respondieron bárbaro. Para hoy continúa la actividad de los clubes mexicanos en la segunda ronda de la Leeds Cup. A las 7 de la tarde, Tigres se medirá ante el Pachuca en Austin. Y por su parte, Necaxa visitará al San José Earthquakes a las 9 de la noche. Andrés Lilini, director de selecciones nacionales menores, señaló que Javier Aguirre le pidió información sobre los jóvenes que participaron en el pasado premundial sub-20. Según Récord, el Vasco podría convocar al tri mayor a jugadores como el Chicha Sánchez y Diego Ochoa. La edad no importa acá, el bueno va a jugar. Y eso me lo dejó claro Javier, comentó Lilini. Récord señala que uno de los 123 jugadores juveniles con doble nacionalidad que México proyecta a selección mayor en el futuro es Davian Kimbrough, delantero de 14 años de edad que juega en la USL de Estados Unidos. Juan Brunetta aseguró que para el partido ante Pachuca no asumen el papel de favoritos. Es que sinceramente no nos ponemos el papel de favoritos porque siempre los partidos hay que jugarlos y tratamos de ir partido a partido. Así que la verdad que hay que estar a la altura de los partidos. Mañana intentaremos hacer eso. Va a ser un rival muy difícil como lo han sido Puebla e Inter de Miami. Así que nada, partido a partido, no pensamos más. Eduardo Fentanes aseguró que el partido ante el San José lo jugarán como si se tratara de una liguilla. Son rondas de ganar o quedar eliminado. Hay que jugarlas con esa concentración que se exige, como cuando se juega en México el partido de vuelta de liguilla o play-in. Son instancias que conocemos ya, aseguró el entrenador del Necaxa. David del Petre señaló que en Mazatlán no se conforman por haber avanzado en la Ligscop y ahora buscan llegar lo más lejos posible. Nunca hay que ponerse, digamos, llegar hasta un lugar, sino ir hasta lo más lejos posible y soñar en grande, que creo que es importante, y pensar que se puede. Y individual creo que va de la mano con lo grupal. Así que nada, ojalá que pueda convertir o asistir y poder ayudar a los compañeros para que podamos pasar de fase. Luego de su regreso a México, Jorge Bava señaló que él y su león le han quedado de ver a su afición. Somos conscientes que estamos quedando de ver en resultados sin duda y estamos trabajando para que esto llegue cuanto antes. Obviamente preocupado y ocupado porque llegue la victoria, comentó. La silbante mexicana Katia Itzel García será la árbitra central en el partido por la medalla de bronce de la rama femenil entre España y Alemania, partido que se celebrará este viernes a partir de las 7 de la mañana. El América tendrá su anillo de campeón como si hubiera ganado el Super Bowl, pues una joyería dio a conocer que actualmente fabrica anillos que serán entregados para el plantel bicamplón de la Liga MX. Estas son las noticias que deben conocer en este momento. No olviden suscribirse al canal de MX. Yo soy Lesslie y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!